Bien, seguimos informando en Proindustrias. Ya estamos en este contacto para hablar con la señora Vivian Caje, ella es gerente del programa SUMA de la Fundación Saraquí porque están celebrando el lanzamiento del primer sello de Empresas Inclusivas en Paraguay. Muy buenos días, señora Vivian, ¿cómo le va? Muy buenos días a Laura, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, felicitaciones por este nuevo lanzamiento acerca de este primer sello. Queremos saber en detalle qué se trata específicamente cuando hablamos de un sello de Empresas Inclusivas en nuestro país. Sí, es un reconocimiento que estamos dando a las empresas que están trabajando el tema de inclusión y accesibilidad en varios aspectos, en varias categorías. En el tema de recursos humanos, en accesibilidad física, en comunicación, en trabajo con sus proveedores y también lo que apuestan a la comunidad, a sus clientes. Perfecto. ¿Cómo ha crecido Paraguay en ese sentido cuando hablamos de las empresas inclusivas? Hace un tiempo atrás ya, prácticamente venimos hablando de esto hace 10 años aproximadamente, que se empezó a hablar en profundidad acerca de este tema. ¿Cómo estamos actualmente en ese sentido? Y estamos, yo creo que, mejorando, pero siempre muy lentamente, ¿verdad? Estamos mejorando en el sentido que las empresas van tomando y asumiendo el compromiso de incluir a las personas con discapacidad y también se dan cuenta de que, bueno, sabemos que en Paraguay, según el último censo, hay un 12% de personas con discapacidad y eso impacta indirectamente a unas 800 mil personas. Entonces, lo que tenemos que hacer justamente es ver ese potencial en las personas con discapacidad, ya sea como colaboradores, como funcionarios de empresas, o también son potenciales clientes a un mercado que también le interesa a las empresas. Entonces, hay que ver siempre desde tener una mirada holística. Entonces, desde Fundación Sera aquí estamos trabajando realmente en, por un lado, preparar a la persona con discapacidad para que se incorpore al empleo formal o al autoempleo también, desde ser emprendedores. Y también, por otro lado, estamos trabajando con las empresas para derribar mitos que todavía existen en las empresas y así generar espacios de inclusión, ¿verdad? Entonces, bueno, este sello, este reconocimiento va a trabajar eso. Le va a brindar a la empresa una hoja de ruta para que en el corto, mediano y largo plazo pueda hacer planes de mejora y pueda realmente ser una empresa del futuro, una empresa inclusiva. Excelente. Bueno, ahora queremos saber cómo acceder a este sello. Sí, bueno, nosotros tenemos en nuestra página web www.saraqui.org barra empresas y ahí puede entrar cualquier empresa, cualquier organización, inclusive instituciones públicas a una herramienta de autodiagnóstico. Se registra y a través de la herramienta de autodiagnóstico va haciendo ese camino porque ahí están toda una serie de indicadores que fueron validados a través de mesas de trabajo, de consulta nacional con empresas, con la Senadis, con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de la Función Pública y también a nivel internacional, ya que somos parte de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT y también de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Y también otros actores de Naciones Unidas y de OEA que también nos están ayudando a validar todos estos procesos que estamos incorporando a nivel nacional, ya que en el corto plazo esperamos estar también llevando, implementando el sello en otros países. Perfecto. Bueno, ¿cuánto tiempo llevaría este proceso para que una empresa tenga el sello, digamos? Y el sello tiene diferentes niveles, desde el sello Amiga de la Inclusión, que es el sello donde la empresa está manifestando su compromiso de trabajar el tema de la inclusión. Entonces, es un sello que tiene unos requisitos mínimos. Y a partir de ahí sí ya entra a los sellos que son evaluables, que son por categorías. Entonces, eso ya depende de cómo la empresa implemente las mejoras que necesita para cada indicador. Por ejemplo, el indicador, perdón, la categoría de recursos humanos tiene 17 indicadores que tiene que cumplir la empresa. El indicador comunidad tiene seis indicadores que tiene que estar cumpliendo la empresa. Entonces, la empresa va llevando estos sellos en uno, dos, tres, cuatro años. Y cuando suma todos los sellos, lleva el sello más importante, el sello de la excelencia inclusiva. Entonces, este año puede llevar el sello de recursos humanos. El año que viene, bueno, llevará el sello de comunicación. Y así, de acuerdo a cómo la empresa se vaya preparando. Si es una empresa que está, digamos, con mayor madurez, entonces, por supuesto que también eso le va a permitir acceder más rápidamente a todos los sellos. Excelente. Bueno, señora Vivian, desde Proindustrias aplaudimos y acompañamos también, por supuesto, esto que se va dando en la Fundación Saraquí. Y, por supuesto, también este acompañamiento hacia las empresas con este sello de empresas inclusivas en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y, sobre todo, invitamos a todas las empresas a autoevaluarse y a iniciar el camino de la inclusión.